Hola, ¿cómo están? En este video más les voy a ver qué pasará si Jotamo. Todos esos colores, ¿qué color quieren que formar? ¿Ven que venga la mano, si mancha? Les voy a decir todos los colores que hay. Hay rojo, verde, amarillo, negro, blanco, azul, morado. Piel, rosado un poquito más, un rosadito. Un café, un naranjo y un naranjo un poquito más clarito. Y lo voy a hacer con un cutie de pintar. Si quieren lo hacen con pincel, yo les recomiendo hacerla con aceite. Vamos a batirlo. A ver. A ver, a ver. No entiendo, a ver, estoy viendo ahí. No sé, no sé si ven el color ahí. A ver, como que iba a hacerme un color. A ver, sí. No me voy a ver el color. A ver, falta. Falta mucho. Ahí sí. Ay, no me gusta el color. No me gusta el color. Pero no importa, porque vamos a decorar este que ven por acá. Pero la decoración va a ser en el otro video. ¿Qué voy a hacer? Bueno, este fue la... ¿Cómo quedó? Uy. Es como un verde, un gris. Un verde. Pero en la cámara no se ve. En la cámara, a ver, se lo acerco bien en la cámara. Ay. A ver, ahí se ve un poquito. A ver, como que se ve un poquito. Bueno, gracias por ver este video. Ven. Qué arte. Qué artístico. Ven. ¿Fuiste? ¡Ay! Se me desmayó. Saludación, que no me cayó esto. Bueno. Esto fue todo. No. No.